hola qué tal amigos bienvenidos sean a mi canal mi nombre es fernanda hoy les traigo mi rutina de lavado de baño miren aquí les muestro tal cual está mi baño la verdad es que yo lo lavo cada semana pero esta vez lo dejé creo que 15 días o un poquito más no estoy segura miren aquí se puede ver las paredes muy llenas como de jabón ya ven que cuando uno se baña pues es inevitable que no caiga jabón en las paredes aunque uno las enjuague aún así pues como que se va quedando ahí acumulada la suciedad se podría decir miren aquí por ejemplo el piso y no se alcanza a apreciar muy bien pero si está ya como negrito igual miren aquí la llave de lavamanos vean cómo está o sea ya muy llena de suciedad aquí igual los cepillos cuando uno se lava la boca pues en el lavamanos se queda como de repente como que las marcas de la pasta aunque les digo y pues listo aquí empezamos aún así les muestro yo lo primero que empiezo haciendo es agregando cloro este es cloro yo le puse aquí un atomizador si se dan cuenta está en una botellita de salvo porque pues la reutilizo pero pues es cloro puro este cloro pues yo lo compro del que venden suelto miren aquí en donde yo vivo una botella de dos litros y medio a mí me la dan en 12 pesos entonces pues por eso es que ocupo suficiente cloro la verdad es que yo sé que hay personas que no les gusta el cloro porque si es dañino para la salud pero es muy efectivo para limpiar todo lo que tenga que ver con la casa el hogar y todo eso a mí pues la verdad si me sirve mucho amigos les quiero comentar muy bien miren aquí estoy rociando en todas las paredes muy bien aquí en en donde les comentaba en el lavamanos igual en toda la parte de del azulejo que ya ven que se forma como un mo se podría decir bueno no es totalmente mo porque no ha llegado a ese punto el baño pero si es que a su baño les pasa eso pues con el cloro así directo y dejándolo reposar yo creo como unos 20 minutitos media hora con eso ya después de eso empezamos a tallar muy bien gracias gracias miren por acá ya es momento de empezar a lavar el lavamanos yo agrego jabón del mismo hace igual le pongo ahí un chorro de cloro a esa jabonadura que hago y empiezo igual a tallar la parte de arriba de donde está el lavamanos porque si se dan cuenta cuando uno se lava la boca o eso bueno a nosotros nos pasa o luego a mi hijo que como está más pequeño se lava la boca y como que salpica entonces pues lavo muy bien esa parte con la esponjita y también con la misma esponja lavo el lavamanos como les digo y por acá les voy a enseñar un truquito bueno no sé si sea un truco según yo es mi truquito con un cepillo ya viejito que ya obviamente ya no vamos a ocupar este lavo muy bien todas las llaves y con esto la verdad es que queda súper limpiecitas las llaves con la misma jabonadura y ya con como le rocí el clorito pues ya quedó ahí como que súper blanquito todo y aquí les vuelvo a mostrar cómo empiezo yo a lavar con la esponja con la esponja por eso también Y ahora por acá les muestro que con otra esponjita Voy a empezar a tallar toda la parte de arriba del baño Donde está el tanque del agua Igual en la parte de abajo De atrás del inodoro Y del otro lado también Ahí ya no les pude grabar muy bien Porque no me cabía la mano Es un espacio muy pequeño Entonces ya no les grabé muy bien Pero también esa parte hay que tallarla muy bien Porque ahí es donde se guardan los olores Miren aquí les muestro que tengo dos esponjitas La que está rotita es la que ocupo para lavar el baño Y la otra es la que ocupo para lavar las llaves de la regadera A donde se pone el jabón Y el lavamanos Y pues listo amigos Una vez que ya terminamos de tallar muy bien todo el bañito Es momento de empezar a enjuagar muy muy bien Todas las paredes, el baño, el lavamanos ¡Gracias! 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 Y listo amigos Una vez que terminamos de enjuagar muy bien el baño Empezamos a escurrir muy bien todo el agua Para que el baño quede bien sequecito Y listo amigos Hemos terminado Este es el resultado final de mi baño Ya súper limpio Ya ahora sí miren qué diferencia Ya no da pena enseñárselos Miren así quedó el baño Todo bien limpiecito Las llavecitas Con su toallita Ya el jaboncito ahí miren Ya lo rellené Bueno ni tanto porque ya se me había acabado Ya las paredes no tienen jabón Y pues así quedó amigos Espero que les haya gustado mucho el video Ya saben que si es así me pueden regalar un like Y si son nuevos por el canal Ya saben que me apoyarían demasiado suscribiéndose Y quedándose en este bonito espacio Igual por aquí abajito Me pueden dejar todos sus comentarios Yo los voy a estar leyendo Y los voy a estar contestando Nos vemos en un próximo video Bendiciones para todos Bye 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 Bye